Ah, hoy es un día de chorab, de viento caliente del desierto. Si miras allá, casi no se distingue el límite entre el cielo gris y el mar mediterráneo, color plomo casi. Ayer era más oscuro todavía. ¿Y quién puede entender los designios de todo lo que vivimos? Porque fíjate, allá afuera la gente se está cocinando de calor. Yo aquí tengo un paisaje posturbano, como si fuera postindustrial. Estamos en naturaleza viva, adentro de algo que se parece a un edificio, pero que si te fijas, yo acá estoy en el piso 8 y ahí abajo ves tierra. Estamos en la ladera de la montaña y cada piso está apoyado sobre tierra. Y así se gana el derecho de tener esta vegetación, este aire. Está todo abierto por todos lados, así que el aire entra aquí, pero no da el sol y estamos tachados y sopra una brisa suavecita. Y te cuento esto porque esta es la idea de un microclima, como el que cada quien de nosotros puede y se espera, es sano, un clima que se haga para sí mismo, donde vive o donde pasa la mayor parte del tiempo, un clima que te sea amable, una disposición de colores y de formas que te haga bien, de texturas, de aromas, de sabores. Nada de eso es muy difícil de lograr, no importa donde sea realmente que estás viviendo. A veces es más fácil, a veces es un poco más difícil, pero lo importante es que lo priorices. Fíjate, hoy no es un día para salir a caminar al bosque que tenemos 8 pisos más abajo, al lado de donde vive Rabarildón. Uno se cocina caminando por ese bosque en un día como hoy. Y sin embargo, basta con que te des cuenta que lo que tienes adelante, eso es lo que debes usar. Lo que tienes más inmediato así, a ti mismo, eso es lo que vino a responder a la pregunta que tienes ahora mismo también. ¿Por qué? Siempre es así. Al mismo modo en que cada tierra en general produce plantas que curan enfermedades o dolencias o problemas característicos de los habitantes de esa tierra, así, a donde te ha puesto Hashem, a donde te ha llevado Hashem, ahí seguramente están ya las respuestas a la mayoría de tus preguntas y lo que suple la mayoría de tus necesidades. Solo hay que encontrarte con eso por vía de encontrarte contigo mismo, por ejemplo. Ahí hacia dónde vamos. Por eso precisamos buena literatura. Porque la buena literatura nos enseña a imaginar, a ver cosas distintas que lo que se ve. Fíjate, aquí es donde hicimos, hace un par de días, el primer video para el podcast de nuestra blog novela. Hay que juntar ánimo. Esto no estaba así en principio. Esto es una decisión de vecinos. Que estamos todos en un lugar donde el alquiler de los apartamentos es relativamente muy barato. Ni hablar en comparación con cualquier lugar desde el que es posible ver el mar. Y los vecinos espontáneamente vamos decidiendo sencillamente vivir mejor. Y se hacen estas cosas. Esto también es Torah. Esto también es Torah porque tienes que tener por qué agradecer todos los días y en todos los ámbitos de la vida. Así es como enmendamos nuestras almas. Tendiendo a dar gracias. Gracias. Aprendiendo a dar gracias por todo. Como en el acto de elevar las siete candelas de Be'a Alotja en el gran candelabro preparado para iluminar el mundo. Amigos, vuelvo a casa y esto era para ustedes. Shalom, shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.